¿Por qué me traicionaste? Y ahora te te lo doy igual ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Saltado, saltado, saltado! Has traicionado mis sentimientos Yo no te voy a perdonar Has traicionado mis sentimientos Lo que yo sufro vas a pagar Sobre esta mesa con una cerveza Mis tristes llantos voy a callar Cuatro puñales tiene mi alma Solo de tu traición Has traicionado mis sentimientos Yo no te voy a perdonar Has traicionado mis sentimientos Lo que yo sufro vas a pagar Sobre esta mesa con una cerveza Mis tristes llantos voy a callar Cuatro puñales tiene mi alma Solo de tu traición Seguimos ¡Oh, oh, oh! Me la gatito va a impactar nada Y estoy re loco, re loco igual ¡Saltado, saltado, saltado! Gracias a Dios Soy soltero ¡Ay, mami, soy soltero! ¡Ay, mami, soy soltero! Gracias a Dios Soy soltero ¡Ay, mami, soy soltero! No tengo ningún compromiso Y si me borracho Y si me borracho Y con mi casa Y con mi casa No tengo ningún compromiso Y si estoy re loco Y con mi casa ¡Ay, mami, soy soltero! ¡Ay, mami, soy soltero! ¡Ay, mami, soy soltero! ¡Ay, mami, soy soltero ¡Ay, mami, soy soltero! Gracias.